Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jonathan de la Cruz, consultor de Zumba y básicamente organizador de eventos. Y el día de hoy tuvimos el gran placer de tener con nosotros a Loretta Bates, una presentadora a nivel internacional que vino desde Estados Unidos para el público de Montreal, en donde gente de Quebec, gente de Ontario, gente de Estados Unidos vino precisamente a ver aquí, a bailar con ella, 200 personas. El ambiente fue espectacular, la gente está súper positiva. Estamos sudados, pero estamos felices. Les invito a seguirme para los próximos eventos en Jonathan de la Cruz, Zumba y Vence en Facebook o si no Jonathan de la Cruz Business en Instagram. Les agradezco mucho a la revista Orpicha y a Katie Olivet por esta oportunidad de habernos acompañado. Esperamos que hayan sudado y hayan gozado con nosotros. Como 200 personas allá afuera lo hicieron y como aquí su servidor lo hizo el día de hoy. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Nos vemos el próximo evento.